Tres meses sin intereses en automático en moneda nacional, tres meses sin intereses en automático en moneda extranjera, de Platinum Credit Card, de Gold Elite Credit Card, dos tarjetas de crédito rivales pero también amigas porque obviamente las emite American Express y aquí te voy a decir por qué mejor decidí quedarme con la Gold y definitivamente eliminar la Platinum. ¿Quieres saber más? No le cambies a este video. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y pues compartirte, te digo, mi experiencia de uso para que tengas una referencia más real de una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria. Antes de continuar, vámonos rapidísimo a una pausa comercial. Antes de continuar, te invito a que descargues Finamex. Se trata de una aplicación emitida por una casa de bolsa muy fácil de utilizar y donde viene un instrumento llamado Más Pesos. Ahí puedes invertir tu dinero con una tasa preferencial del 12.5% anual. Te registras y al momento de registrarte, ingresa mi código Más Pesos 121 para que tengas derecho a la tasa preferencial. De entrada, Finamex te ofrece tasa del 10%, pero si te registras con mi código, puedes tener acceso a la tasa del 12.5% anual. Los plazos que puedes seleccionar para tu inversión pueden ser de 1, 7, 14, 21 o 28 días. En este caso, yo quiero un plazo de 28 días. Le voy a dar a aceptar y nos dice que podemos darle la instrucción de que se reinvierta nuestro dinero de forma automática con todo y nuestros intereses generados en nuestro primer periodo en el mismo plazo que acabamos de seleccionar. Una vez seleccionada la instrucción, le damos en el botón de invertir y ya nada más revisamos los datos de nuestra inversión, confirmamos el plazo que seleccionamos, vemos la tasa, inclusive nos da la fecha de inicio y así de fácil, dándole al botón de invertir, ya se estaría invirtiendo tu dinero. Descarga Finamex con el link que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Quería hacer este video porque muchas personas me dijeron Oye, ¿qué no tenías tú primero la de Platinum Credit Card? No había solicitado primero esta tarjeta y ya después hice el unboxing de The Gold Elite Credit Card. Y sí, amigos y amigas, primero solicité la de Platinum porque fue la que de verdad me ofreció primero American Express, pero después fui analizando, recapacitando y dije, no, creo que esa tarjeta de crédito definitivamente no es para mí. Y en este video te voy a decir por qué. Y lejos de que, bueno, en las dos te den meses sin intereses en automático, tienen diferencias muy marcadas y definitivamente algunas personas dicen, yo quiero The Platinum, yo quiero la Gold y debes de saber que una va para cierto público, la otra para cierto público y bueno, también debes de saber que en las dos te dan la bebida gratis de Starbucks. Sí, tú vas a Starbucks, gastas 120 pesos, antes era 100 pesos y te van a regalar la bebida que tú quieras. Entonces tienes esas mismas características en estas dos tarjetas de crédito. Claro, si no hay un Starbucks en la ciudad donde vives, ya sé que no vas a poder aprovechar esa promoción. Y te decía que, bueno, también tienes derecho a los meses sin intereses, aunque con esta es más en moneda extranjera, o sea, si tú viajas mucho al extranjero, tú vas a poder diferir en automático tus compras a tres meses sin intereses, pero en esta no. Esta no es para las personas que les gusta viajar o que no pudiesen aprovechar el financiamiento a meses sin intereses, aunque claro, esta no tiene nada que ver una con la otra, si es que viajas o no viajas, pero aquí vienen las diferencias más marcadas. Obviamente la primera es la anualidad. En esta vas a pagar una anualidad de 1.700 pesos más IVA, cuando en la Platinum vas a pagar 3.700 pesos más IVA. Lo padre es que lo puedes pagar en tres mensualidades. Eso me gusta mucho de las tarjetas de crédito que cobran anualidad actualmente, aunque claro está que ya están dejando de ser populares, pero mucha gente ama American Express y está dispuesta a pagar las anualidades de las tarjetas de crédito porque podrían desquitar los beneficios. En esta, en la Platinum vas a tener la membresía Priority Pass, pero deberíamos de ponernos a pensar si realmente vale la pena pagar esos 3.700 pesos por solo 4 accesos al año. Creo que te ofrece mejor costo-beneficio si es que tú eres fan de Priority Pass, la tarjeta de crédito en Bursa Black de American Express. Claro está que en la The Gold Elite Credit Card no vas a poder tener acceso a esa membresía o acceder a salones VIP en aeropuertos. Otra cosa que las diferencia son las membresías, obviamente, para las personas que les gusta viajar, porque tienes en esta la membresía Fiesta Rewards Nivel Platinum, pero solo por un año. Tienes 10% de descuento en Price Travel y pues ya viste que la hace ideal. Si es que tú te la pasas de hotel en hotel, viajas al extranjero, viajas al interior de la república. En The Gold Elite Credit Card no tienes esos descuentos o esos beneficios. En las dos vas a tener bonificaciones para restaurantes del grupo Alsea. Es que creo que en otros estados no se llaman grupo Alsea. Bueno, The Cheesecake Factory, Chili's, P.F. Chang's, Italianis, todos estos restaurantes de franquicia que son muy populares y los encuentras en cualquier plaza comercial. De ahí en fuera vas a tener los mismos seguros en estas dos tarjetas de garantía extendida, protección de precios, protección de compras. Ah, pero se me olvidaba que en The Gold Elite Credit Card sí tienes un seguro que pudieses ocupar si es que viajas, que es el de pérdida o demora de equipaje. Ahora, ¿por qué decidí declinar por la Platinum? Y mejor solicitar un downgrade, si no sabes qué es un downgrade, o sea, bajar de categoría a The Gold Elite Credit Card. Porque yo ya tengo tarjetas de crédito que me ofrecen, lo que esta me ofrece, inclusive sin anualidad o sin pagar una comisión. No voy a pagar $3,700 pesos más IVA por la anualidad de esta de Platinum Credit Card de American Express. Tal vez porque solo ocupo el aeropuerto o viajo, y obviamente voy al aeropuerto y a salones VIP, pues dos o máximo tres veces al año. Inclusive ha habido años en los que ni siquiera me he dado la oportunidad de salir, o bueno, de volar. Y por ello creo que no valdría la pena regalarle mi dinero a American Express por beneficios que no voy a utilizar. Otra cosa que tampoco pudiese llegar a utilizar con The Platinum Credit Card es la membresía Fiesta Rewards Platinum. Porque yo cuando salgo de viaje no me hospedo en esos hoteles. Para mí, para mis finanzas, se me hacen un poquito caros. Creo que puedo obtener los mismos beneficios con esos hoteles que no son de cadena. Y aparte, Price Travel, créeme, nunca lo he utilizado en mi vida. En esta tarjeta de crédito de Platinum sí te forzan un poquito más a gastar. ¿Por qué? Porque el nivel de gasto que te exige sí es más alto que el nivel de gasto que con la oro o The Gold Elite Credit Card. Y te lo digo porque entre más gastes, pues más bonificaciones te van a dar. Con The Gold Elite Credit Card puedes gastar $1,500 pesos en Walmart y te hacen una bonificación de $150 pesos al mes. Con The Platinum Credit Card obtienes una bonificación de $500 pesos al mes, pero debes de gastar $3,500 pesos. La verdad es que tampoco gasto $3,500 pesos en Walmart al mes. Puedo ir a Walmart, puedo ir a La Comer, puedo ir a Soriana, puedo ir a Costco, por ejemplo. Entonces no es como que tenga un Soriana aquí junto a donde vivo y ahí esté comprando siempre, siempre mi despensa. Por todas esas razones es que yo me quedé con The Gold Elite Credit Card. Recuerda que aquí en el canal yo siempre te digo no regales tu dinero a los bancos, no les pagues intereses, sé totalero, sé totalera. Si tienes una tarjeta de crédito con cashback, pues aprovechala y no le regales al banco tu cashback o se lo regreses en forma de intereses o en forma de comisiones. Es por eso que para mi perfil financiero, y aquí espero poder ayudarte, espero que tú puedas tomar la mejor decisión, The Gold Elite Credit Card es para las personas que buscan un producto de crédito que nada más sea para administrar sus finanzas, obtener de vez en cuando algunas recompensas, que sepas que tal vez o probablemente pudieses ir a pararte a Walmart a comprar tu despensa y obtener alguna bonificación. Posiblemente quieras comprar algo a meses sin intereses o tal vez tengas un Starbucks y de repente se te cruce y se te antoje una bebida de esa cafetería, pues pudieses obtener esa promoción que te mencionaba al principio. Que si vale la pena la anualidad de The Gold Elite Credit Card, creo que si vale la pena, si es que pudieses aprovechar todos los beneficios que te acabo de comentar. Y aparte me faltan muchísimos. De repente American Express saca algunas promociones como bonificación o descuentos en ciertos comercios muy pequeñitos de algunas ciudades principales. Y bueno, el mito de que American Express no es aceptada en ningún lado, creo que ya se está dejando atrás, creo que está quedando en el olvido porque ya hay muchas terminales, de estas terminales prácticas donde tú puedes hacer tus pagos con cualquier forma de pago. Puede ser Visa, Mastercard, American Express. No pudiese ser un problema que puedas obtener esta tarjeta de crédito. Y créeme, todo este video no es un comercial. American Express no me patrocinó. Solo hago este video para que tengas una referencia de qué tarjeta de crédito de American Express pudiese acomodarse a tus necesidades financieras. Si quieres The Gold Elite Credit Card, te voy a estar dejando un enlace aquí en la descripción del video para que vayas a solicitarla. Ya viste, ya viste tú cuál pudiese acomodarse a tus necesidades. Si quieres el producto para tus compras diarias, aprovechar una promoción de vez en cuando, vete por The Gold Elite Credit Card. Si crees que viajas mucho, si crees que pudieses aprovechar los beneficios de Priority Pass y mínimo ir cuatro veces al año al aeropuerto o algún aeropuerto en la ciudad donde estés y entrar a un salón VIP compatible con Priority Pass, pues vete por The Platinum Credit Card, de la cual también te voy a estar dejando un enlace aquí en la descripción del video para que tengas más probabilidades de que te la aprueben. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Déjame aquí en la sección de comentarios, por favor, qué tarjeta de crédito tienes, si es American Express, The Gold Elite, The Platinum, si tienes otra, cuál es tu favorita para poder compartir opiniones. No olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos en un próximo video. Bye. No olvides suscribirte al canal. Gracias.